Pa' usted y pa' mi y pa' su padre, ¿ok? Los músicos sí lo grabaron, estos músicos. Espero que se la sepan. Se llama El Cómico. Vamos a ver si podemos hacer algo por ustedes. ¿Ok? Pero yo no la grabé, ni la canto, ni me la sé. ¡Arre, chicos! ¡Salud a Berracho, el caballito! ¡Arredón de calle, Hernández y la caja de... ¡¿Qué es eso?! ¡Arre! ¡Ahí lo va, don Chris! El Cómico es un caballo ligero de grismasía. Está bonita la historia, la pensé por unos días. Para ponerle al corrido, no más lo que sucedía. Don Cris Macías, el viejo, y el junior son dos amigos. Los cuatro cuartos de milla, que cuidan en su ranchito. El Cómico en Justón Teja, sin duda es el más querido. En el terrestre, en Seren, cuando apenas lo compueraron. Macías ganó una tercia, de feria se fue cargado. Y después se empinó ranch al torero y lo blanquearon. Corriendo con pura lumbre, la de campeón de campeones. En Chibelán, la quinteta, activaron los relojes. Trescientas cincuenta yardas, se las ganó en los cajones. Y ya no le querían entrar, quedaban los maliges. De cierra miraban un morito, y otra llegó al etranjero. De la cuadra, Nuevo León, con el cómico corrieron. En ciencientas cincuenta yardas, los caballos se veían. Que no pisaban la tierra, de los recios que venían. Y a los dos lados del surco, mucha gente se veía. Maturiti en las tres R's, se coronó con respeto. Por un lado el rey Alexis, por el otro el petrullero. Y el destino de los marques, no más de lejos lo vieron. Ahí le va con la cuadra, Macías, puro pa' arriba, viejano. Ahí le va con la cuadra, Macías, puro pa' arriba. Ahí le va con la cuadra, Macías, puro pa' arriba. Ahí le va con la cuadra, Macías, puro pa' arriba.